Amigos, si tú no estás cuadrando tus yapes como nosotros lo hacemos, mira, todos los yapes lo cuadramos. Recuerda que Sunat tiene toda esta información de tus cuentas. Yape, Plin, Lukita, lo que pasas en Vendemás, lo que pasas en EasyPay, lo que pasas en Kulki, en Pasarela de Pago, todo lo que entra a tus cuentas, cuentas de ahorros, cuentas corrientes, depósitos, transferencias, lo que te depositan en cajeros, todo, absolutamente todo, transferencias interbancarias, simplemente ya fuiste pescadito porque estás dejando un rastro. Los de yapes nosotros lo cuadramos toditito, todos nuestros yapes están cuadraditos. Un juego de niños cuando tienes el conocimiento. ¿Quieres aprender a hacerlo? ¡Fácil, Pechiquitriqui! Tienes que asistir a las clases en todo su formato. Ya no tienes excusa, la única excusa eres tú mismo, porque tenemos clases grabadas, clases en vivo por Zoom de más de 12 horas, también tenemos clases presenciales y todos los meses y puedes ver nuestras clases en la aplicación de José Manuel Cuántico o en nuestra página web www.josemanuelcuántico.com Así que contacta a mi equipo, te dejo los links aquí debajo para que tú también puedas dominar el sistema y tengas todo cuadradito, tus yapes, luquita, plin, vende más, lo que pasas por si pago, por EasyPay, juego de niños cuando tienes el conocimiento. Así que te espero en clases, Chiquis Triquis.